Una de las citas más importantes del calendario deportivo provincial regresa este 15 de enero. Se trata de la Trail Urbana de Villaluenga del Rosario, que llega en 2023 a su undécima edición. La Diputación de Cádiz colabora un año más con la empresa organizadora de la prueba, Villaluenga Aventura y el Ayuntamiento de la localidad para hacer realidad esta competición que se ha presentado en el Palacio Provincial. Durante la misma se ha hecho hincapié en el crecimiento de esta prueba que contará el próximo domingo con más de 700 participantes que abrirán de esta manera la temporada de Trail en la provincia de Cádiz. Esta cifra confirma el éxito de una competición que discurre en parte por la trama urbana de Villaluenga y también a través de parajes naturales tan espectaculares como los llanos del Republicano en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema. Serán en total 15 kilómetros y medio de circuito que se podrán recorrer en dos modalidades, runners y senderistas. La undécima Trail Urbana Villaluenga del Rosario será la primera prueba de la Natura Aventura Trail Series que promueve hasta seis carreras en la localidad a lo largo del año. Precisamente tras la competición del día 15 se procederá a entregar los trofeos a los ganadores del año 2022. Pero como Ayuntamiento también tenemos que destacar el impacto que durante un fin de semana este próximo en plena cuesta de enero pues va a suponer el impacto no solamente deportivo con la participación de esos 700 participantes sino también la inyección económica para el sector comercial y turístico no solamente de Villaluenga del Rosario sino también de los pueblos de la zona porque no en vano a estos 700 participantes le van a acompañar en torno a 3.000 personas sobre todo visitantes turistas y familiares con un impacto económico y un volumen económico que va a dejar en la zona en torno al medio millón de euros. De ahí la importancia y la relevancia de la celebración de este tipo de prueba deportiva para el conjunto de los pequeños pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz. Volvemos este año otra vez a dar comienzo a la Natura Aventura Trail Series con este primer evento que es la trail urbana de Villaluenga con 15 kilómetros y medio de recorrido los cuales recorren parte de este recorrido urbano y el resto pues por la zona de Llanos Republicanos, Los Sotos y demás. Como decía la vicepresidenta y Alfonso pues estamos en un paraje único que aprovechamos nosotros el tirón que tiene para organizar nuestras pruebas deportivas. Esta es la primera de la liga, la conforman seis pruebas y al finalizar esta pues se hará entrega de los trofeos de la edición pasada, donde se entregarán los trofeos a los ganadores de la Natura Aventura Trail Series 2022. No nos esperábamos la verdad que este año la participación fuese tan elevada, ha sido un éxito. Empezamos allá por 2011-2012 creo, con 86 participantes y estamos ya en los 700.